La posibilidad de transferir la administración del Centro Preuniversitario de la UNSP y el Centro de Idiomas a la FUDEC, que vendría a ser una organización privada asociada a la universidad, desató la alarma ante la posible privatización de estas instituciones, que al momento pertenecen a la Universidad Nacional del Centro del Perú, por lo que sería de administración pública hasta el momento. ¿En qué consistía esta propuesta que el rector de la Casa Superior de Estudios Universitarios se empeñaba en debatir tanto que la misma Asamblea Universitaria desaprobó y en reiteradas ocasiones solicitó su postergación debido al ingreso en agenda a destiempo? Puntualmente, la propuesta de la FUDEC, entendida como una entidad privada registrada en la SUNAT, como una fundación sin fines de lucro que contribuye con la Universidad Nacional del Centro del Perú, era tomar la administración económica prioritariamente de CEPRE UNSP para que las ganancias sean dirigidas a la construcción del nuevo edificio, donde funcionaría este centro preuniversitario. Este proyecto contempla la construcción de un edificio de ocho pisos con más de 60 aulas en un área de más de 2.000 metros cuadrados, alrededor de 10 millones de soles. La fundación tiene un terreno de 2.200 metros cuadrados, que está a tres, cuatro cuadras del Colegio de Ingenieros. Un terreno grande, que da de una manzana a otra, o sea, de una calle a otra calle, y esta es la vía principal. Este proyecto ha sido elaborado hace aproximadamente 10 años atrás, y tenemos la maqueta, todo, para que ahí se construya el centro preuniversitario. La forma en la que se financiaría este proyecto sería a partir de un préstamo inmobiliario que sería pagado con las rentabilidades del centro preuniversitario, según nos mencionó el gerente de la FUDEC, Rudy Roque Lima, a quien fuimos a entrevistar, pero adujo que no podía dañar la institucionalidad de la ONSP. ¿Lo haría acaso transparentando su propuesta? Que, por cierto, no nos quiso presentar. Que de esos fondos pasen para que la fundación pueda construirlo, porque a través de la universidad, la universidad tiene que hacer un perfil, por lo menos de acá a 10 años, y menos, no creo, o sea, en menos tiempo no creo que se pueda construir, porque, vuelvo a repetir, el centro preuniversitario no pertenece directamente a la universidad. Pero lo que la Asamblea denunció fue el interés de privatización de estas empresas, que ahora pertenecen a la universidad, y con ello quitar de alguna forma el ingreso que CEPRE y el Centro de Idiomas proporciona a la Casa de Estudios, a lo que el rector Moisés Vázquez Caicedo determinó. No, pero privatiza, no, no hay nada. Lo que pasa es que políticamente quieren facilitar a través de eso. No, no hay nada. ¿Cómo voy a pasar eso? Mira, a ver, para empezar, el centro de idiomas pertenece a todo aquello que viene a ser preuniversitario, perdón, a la universidad. La iniciativa sería muy positiva si no fuera por el detalle de las rentabilidades que tanto CEPRE como el Centro de Idiomas pagarían a la FUDEC, solo por la administración de sus recursos económicos, solicitando dejar el 6% de todas las rentabilidades que anualmente suman aproximadamente 3 millones de soles, solo por parte del Centro de Idiomas. La FUDEC quería cobrar un porcentaje de 6% para su administración. Imagínate que Idiomas, por ejemplo, deja 3 millones de ingresos, 3 millones 6% sería 180 mil soles que cobraría la FUDEC solamente por administrar, y eso pues no conviene a nadie, ¿no? Es decir, la FUDEC estaría percibiendo 180 mil soles anuales, solo por la administración del dinero del Centro de Idiomas, a lo que se le sumaría además la administración de CEPRE-UNSP. Este fue el detalle que ocasionó la desestimación de la iniciativa por parte de la Asamblea Universitaria, como lo mencionó Miguel Ramón Yuyuy, en su calidad de asociado. Por el momento, la posibilidad de privatización de estas empresas universitarias quedarían desestimadas, pero también la posibilidad de la construcción de las nuevas instalaciones del Centro Preuniversitario.